buenas noches puerto rico ha comenzado en tu zona deportiva el programa que enlaza el deporte y la radio todos los viernes a las 7 de la noche por wpr 940 am deportes y hoy por el facebook live de en tu zona deportiva punto pr así que le damos la bienvenida a todas esas personas que se conectan todos los viernes con su programa en tu zona deportiva y hoy estamos por en tu zona deportiva punto pr así que gracias a todas las personas que se conectan todos los viernes tanto aquí en puerto rico como fuera de puerto rico méxico república dominicana la parte este y oeste y central de los eeuu y todos los países de europa que todos los viernes están en sintonía con quien más en tu zona deportiva y de inmediato vamos a pasar y a reconocer a la presencia de nuestro compañero amigo pedro figueroa el mago del lente buenas noches buenas noches familia saludos a todos saludos al equipo de trabajo a juan a nantan josé luís que están por ahí a todos los radio oyentes que nos escuchan ahora a través de wpr 940 m y en especial un saludito a mi papá el cocotero mayor de loiza a pedro figueroa que me está en sintonía así que saludos a mi querido padre un saludo para él y queremos también saludar a nuestro productor freddy rodríguez júnior que está con nosotros desde afuera verdad así que siempre está pendiente a todo lo que está pasando aquí así que gracias a nuestro productor freddy rodríguez júnior también reconocemos a josé luís maldonado quirindongo nuestro gran amigo y compañero compañero de en tu zona deportiva y de la misma manera a nantan pinzón que está con nosotros y a juan vélez juan unas palabras para en tu zona deportiva muchas gracias juan muchas gracias por esas palabras bueno y otro programazo más en la tarde noche de hoy hoy tenemos contamos con la grata presencia de un amigo de la casa porque no es la primera vez que está con nosotros pero hoy viene con mucha información como siempre así que vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo sergio castro sergio la casa saludos sergio qué tal jorge pedro y a todos los compañeros también un abrazo un placer estar con ustedes hoy por acá y feliz feliz de compartir con ustedes el placer en nuestro sergio bueno hoy los fanáticos del del sóccer o fútbol verá porque eso es una un dilema como le decimos acá en américa como se le dice en centroamérica en europa para unos es fútbol para otros es sóccer así que bueno es un término correcto correcto sí según la real academia pues si cualquiera se puede utilizar bueno pues si de sóccer hablamos verdad pues tenemos aquí a un gran compañero un gran amigo que de eso él sí sabe así que sergio siempre comenzamos verdad preguntando a nuestros atletas a nuestras las personas que están con nosotros en nuestro programa cómo comienzas en este mundo del sóccer viniendo para los amigos verdad que no escucharon él viene de costa rica lleva veintipico de años viviendo así en puerto rico ya lo hemos adoptado este y cómo cómo comienza sergio en este mundo del fútbol o del sóccer fíjate fue una pasión creo que heredada mi abuelito jugaba fútbol y mi papá jugaba fútbol mis tíos jugaban fútbol yo creo que me tocó también si es un deporte que que amo que apasionó que tuve la dicha de estar desde los cinco años así que ya más de 45 años y llegando a llevar el fútbol en mis venas y es algo que empezó desde muy pequeño ya en costa rica en san antonio de belén el pueblo donde era así muy bien tiene hijos también tengo dos también mejora yo no sé yo no le gusta y miran tampoco así que ellos ellos me ven de largo yo creo que tal vez reciente un poquito ahí el sóccer de que tanto tiempo le quita su papá cuéntame empezaste a los cinco años quiénes fueron esas personas clave para empezar las pequeñas ligas infantiles quién fue esa persona que te llevó poco a poco porque tengo entendido que jugaste de profesional también mi abuelo mi abuelo paterno creo que fue la persona que estuvo más al pendiente de todo obviamente mi mamá y mi papá también por supuesto pero si era abuelo que todos los fines de semana estaba alentando para que fuera tenía que caminar a la cancha si no era no era muy lejos eran 100 metros nada más donde yo vivía así que que fue algo así empecé ahí en belén que fue la oportunidad se me dio de buena forma y ahí fuimos subiendo poco como son las categorías allá en costa rica por ejemplo acá en puerto rico no me refiero en términos de las categorías de edades por lo menos acá en puerto rico cuando hablamos de béisbol pues 5 y 6 y 7 y 8 9 y 10 ahí en costa rica ahora ahora ha cambiado un poco antes éramos los mosquitos que eran los más chiquitines como se llamaba los mosquitos porque parecía que todo el mundo andaba detrás de la bola parecíamos moscas todos detrás de la bola luego decían los moscos que eran más grandes todavía y ya luego empezaba el infantil juvenil prejuvenil alto rendimiento por eso por el rango de edades siempre entre 5 y 7 años es muy parecido 5 a 7 años más o menos 2 años el range es de 2 años ahora este año en puerto rico se estaba se estaba ya propagando hacerlo por año natural o 5 o 6 o 7 u 8 gracias a ellos ha sido una muy buena muy buena oye oye serio en esa en esa línea como como vamos a ver como como ves como ves el desarrollo del deporte como tal quizás no no de del talento individual estoy hablando del desarrollo del deporte en tu país nativo de costa rica a como lo ves ahora que vamos a hablar de otras etapas porque ya como dijo el compañero pedro figueroa él vino desde jugador desde niño y fue verdad escalando todas esas mismas categorías hasta llegar a profesional y eso lo vamos a tocar también pero pero en esta otra etapa como como tú ves el desarrollo a nivel de país del deporte